La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Vamos a platicar con Reyes Flores Hurtado, abogado de claridad y participación ciudadana sobre los amparos promovidos en contra del megasolinazo. Reyes, bienvenido a Contextos, gusto en saludarte y poder platicar contigo sobre este tema de de los amparos. ¿Cuántos amparos se han promovido y qué aliento tienen desde el punto de vista legal? Marcela, buenos días, buenos días, Juan, y buenos días al provincia. Bueno, pues miren, el el lunes, dos de enero, se promovieron, promovimos primero dos amparos que tienen por tienen por efecto ir generando criterio para proponer, vamos, una alternativa institucional que despresurice un poco las propuestas o la o la inconformidad social y además también llevar al poder judicial el planteamiento y la necesidad de que se erija como es el gran contrapeso de los excesos del poder público que que la constitución le otorga para controvertir este tipo de actos que evidentemente han sido excesivos y que hoy ponen este prácticamente a la ciudadanía en violencia en la calle, ¿No? Estos dos son estos dos amparos, ya se promovieron más, vamos, estos dos amparos que están en trámite en un juzgado de distrito en el en el en el primero de distrito en el estado, con cero en Salquillo, van a tener una audiencia esta semana en el tribunal colegiado por el tema de la suspensión del acto reclamado, en el que pretendemos pues que, dada la naturaleza del acto, pues se suspenda para los quejosos la aplicación del aumento de la tarifa, que sería el impacto más importante, más importante durante el tiempo que dura el juicio, porque es un aumento de dos meses, si no logramos que el poder judicial suspenda la aplicación del aumento de la tarifa en este en durante el tiempo del juicio, para cuando se resuelvan los procedimientos, la tarifa aplicada por Hacienda, que seguramente ya ya habrá sido ejecutada. ¿Qué estamos planteando en los amparos? En los amparos se está planteando, primero, el riesgo de una escalada en aumento de 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 los precios de todo tipo de productos de consumo básico, derivados de un acuerdo de la Secretaría de Hacienda que consideramos inconstitucional, porque no establece los parámetros, o más bien los valores de cada una de las de las de las variables que determina, que determina la ley de ingresos de la federación como integrantes del precio de la gasolina. Hay distintos, hay distintos, distintos, distintos factores, vamos, que determina el precio de la gasolina y que la Secretaría de Hacienda los debió haber, los debió haber calculado en pesos sesenta euros, no lo hizo, ¿no? Por decirte un ejemplo, el el costo de transporte, el costo del mantenaje, el costo de comercialización que la propia ley de ingresos de la federación les impone como una obligación para para indexar o integrar el precio de la gasolina, la Secretaría de Hacienda no no nunca establece en su acuerdo de dónde tal, en cuál es su valor, ¿no? Determina un precio arbitrario de aumento de la gasolina que el el solo hecho de no de no haberla no haber hecho esta diferencia y cálculo variable por variable determina la inconstitucionalidad de este acto de autoridad o del precio. Pero, trayeciendo sumamente realistas, ¿qué posibilidades de que de que puedas puedan sacarlos esos amparos a favor de quienes los están solicitando hay? ¿Realmente hay hay algún resquicio legal que pudiera proteger a a los consumidores de esto que estamos viviendo? Sí lo hay, Martela, yo creo que aquí va a ser va a ser también algo muy importante, pues el valor de la responsabilidad de los jueces, ¿no? No es un tema, no es un tema fácil tampoco para el Poder Judicial, es un tema en el que tendrán que este por reflexionar mucho sobre la consecuencia de una resolución de esa naturaleza, pero si hay si hay argumentos, si hay elementos para que la sustenan, o sea, lo lo que te comento, el hecho de que la Secretaría de Hacienda no lo haya no lo haya calculado como la ley la ley le determina, eso es inconstitucional la medida, o es inconstitucional la determinación de traer el precio, y da un elemento, el juicio de amparo es una es una salida institucional para 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 el ciudadano, si el ciudadano no encuentra en las instituciones el camino de la justicia, pues va a pasar lo que está sucediendo en las calles, es la gran responsabilidad que tiene el Poder Judicial y por eso nosotros decidimos llevar llevar un juicio de amparo que genere un criterio y una válvula de solución a a a esto. Ajá. Un ejemplo, un ejemplo que que fue en su momento escandaloso en 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 Coahuila por por la confrontación que había entre los actores, la la famosa ley antitaurina, a la que nosotros recorrimos el juicio de amparo, que se han organizado una una movillera y una corrida de toros en en la ciudad de Saltillo a la luz de una ley vigente que es prohibitiva, lo logramos a través de una suspensión provisional del acto reclamado que hoy sigue vigente, ¿No? Donde un juez de distrito determinó que mientras no se no se resolviera el fondo del amparo, la ley era inaplicable para el juicio y en consecuencia podría continuar este organizando fiesta brava en cualquier parte del estado de Coahuila. Ese criterio adoptado por 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 el juez segundo de distrito en el estado de Coahuila es precisamente el criterio que estamos este el grimiendo en el tema del del amparo contra el gasolinazo para para que se suspenda pues la aplicación de este de este aumento. Otro elemento que tiene de inconstitucional a la 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 determinación del costo de la gasolina es el 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 exceso vamos en la determinación del IEPS que también es uno de los factores que integran el precio y ese es un factor fiscal. Si tú ves los antecedentes en el poder judicial de cualquier controversia fiscal, procede la suspensión del acto reclamado, ¿No? Puede a lo mejor fijar una fijar una 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 garantía el juez para 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 garantizar ahí este el el interés fiscal, pero procede la suspensión del acto reclamado y eso también, tanto el sector fiscal nos llevaría a determinar en suspensión un precio inferior de la de la gasolina en lo que se resuelve el juicio de amparo, ¿No? Hay elementos, pues, hay muchos antecedentes judiciales en los que se puede reforzar el juez para 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 otorgar una suspensión que te insisto, sea una válvula de escape y y y bueno, un 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 pretexto institucional para para evitar que siga habiendo confrontación en las calles, ¿No? Reyes, ¿Cuántos amparos han promovido? Tenemos ahorita tres en 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 Anzuelo que tenemos que esperamos generen criterio esta semana, no los hemos precisamente querido este promover de 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 manera masiva, Marcela, porque queremos generar un criterio. No generamos un criterio esta semana que le genere un beneficio a quien lo promueva, pues no 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 va a no va a tener mucho mucho sentido este llevar a la ciudadanía un procedimiento que se va a resolver después de que de de que concluya el periodo de aumento eh o el vamos que la vigencia de 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 este acuerdo de la Secretaría de Hacienda, ¿No? Ajá. Prácticamente quedaría sin efecto en febrero. Eh Reyes, tú participas en Claridad y Participación Ciudadana, de hecho, el abogado, ¿Sí? Y Claridad y Participación Ciudadana ha alentado la candidatura de Armando Guadiana, ¿Sí? Al al gobierno del Estado. Y esto te lo pongo como marco de referencia para poder entender si aquí no hay una gana de sacar un provecho político electoral de este tema que que está ahí colocado como el principal tema de interés de los mexicanos. Marcelo, mira, yo creo que en claridad hemos asumido desde tiempo atrás la responsabilidad de colocarnos en defensa de intereses ciudadanos, más allá de cualquier cualquier situación o este política, es una asociación que que viene viene trabajando con cuestionamientos diversos desde hace ya prácticamente seis años. Y bueno, va a seguir con esa dinámica, ¿No? Otro ejemplo que te pongo de claridad, por ejemplo, en Saltillo, logramos ya este la primera suspensión que ordena aguas de Saltillo, la reconexión del servicio de agua a un usuario que lo fue cortada, vamos a defender el agua en Saltillo, por ejemplo, más allá de cualquier de cualquier situación este electoral, en un hecho sin precedentes, pretendemos pues que se declare inconstitucional a facultad de las autoridades de cortar el agua a usuarios que 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 no la pagan porque no tienen dinero, no porque no la quieren pagar, ¿No? Entonces, digo, la cultura de la asociación no más allá de cualquier situación política y alguno de sus actores, ¿No? Bueno, y al respecto a esto que esto último que tú decías, no la pagan porque no porque no quieran, sino porque no pueden. ¿Cuántos mexicanos están en esta circunstancia, cierto? Exacto. Y este y este esta controversia que iniciamos en Saltillo, Marcela, va a ser un precedente para todo el país, en el que precisamente queremos exigir que el el derecho humano al agua se garantice, ¿Sí? Y que la autoridad proporcione a las familias más necesitadas del país, un consumo mínimo necesario para para su salud, para su higiene, para su consumo personal, para sus alimentos, que es lo que marcan, marcan, marcan los normas internacionales y el propio artículo cuarto de la Constitución General de la República, un derecho humano que están obligados a garantizar y que y que hoy más en en ciudades como Saltillo, donde las administran empresas particulares que han hecho el agua un gran negocio, pues finalmente abusan de la gente, ¿No? En 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 Saltillo, una reconexión te cuesta este más cara a veces que el que el propio consumo mensual, cuando la gente no tuvo para pagar cien pesos, te cobran doscientos para reconectarte, entonces, son 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 abusos que 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 no pueden tolerarse, ¿No? Y y la idea de este de esta controversia en Saltillo es generar un criterio que determine esa obligación en todo el país, que la autoridad proporcione agua necesaria en términos de las normas internacionales a a a las familias mexicanas garantizando su derecho humano al agua. Ajá, Reyes, ¿Cuándo podremos conocer, saber, qué aliento tiene esta promoción de amparos que que ustedes están este encabezando? Claro, Marcela, miren, los trámites, los amparos están en trámite, pero precisamente hoy se presenta un una queja ante el ante el tribunal colegiado en en Saltillo, que tiene por efecto generar el criterio de la suspensión. El el tribunal tiene setenta y dos, cuarenta y ocho horas para resolverlo, el martes deberá sesionar el 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 tribunal o a más tardar el miércoles en la mañana primera hora para generar un criterio sobre la sobre la suspensión. Ahí el tribunal colegiado tendrá que determinar si quienes promueven el amparo pueden tener el beneficio de que se suspenda el aumento en el precio de la gasolina o no, porque porque te insisto, lo que nosotros queremos lograr es que quienes lo acomodan tengan esa ventaja y no nada más irse un procedimiento a cuestionar a cuestionar el fondo del 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 precio de la gasolina porque se trata de lograr un beneficio para para el promovente. Bien, pues gracias por estar con nosotros en en el espacio de contextos, estaremos dándole seguimiento a ver a ver qué pasa con estos amparos, la verdad es que hay mucha gente que piensa que que serán gritos en el desierto y que no los escucharán, pero bueno, vamos a ver qué qué resulta de esto. Sí, claro, no es un tema no es un tema fácil, que nosotros lo hemos puesto, te insisto, muy muy claro, si nos vamos al fondo, al tiempo del fondo, a los tiempos en los que el juez resuelva el fondo, pues ya estamos en, ya vamos a estar en la liberación del precio, este, de acuerdo a las condiciones libres de mercado. Ahorita lo que queremos es 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 otro daño, una suspensión que les pueda dar un beneficio. Sabemos que no es fácil, pero también creo que, te insisto, es la gran oportunidad del Poder Judicial, ¿no? De que en este país demostremos que existe la división de poderes y que la división de poderes se da precisamente para frenar los 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 excesos en el ejercicio del Poder Ejecutivo y el que esa es la labor del Poder Judicial, ¿no? El tribunal, los tribunales federales tienen una plata en la mayor parte de 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 sus de sus instalaciones que 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 se eligió en Ario de Rosales en la integración del tribunal que dice que todo el que se exige con justicia encuentra un tribunal que lo ampare contra el arbitrario. Bueno, esto es la gran oportunidad del Poder Judicial también, ¿no? Creo que 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 este ahí está un mecanismo que el ciudadano puede utilizar y nosotros lo que queremos pues es poner a disposición ese mecanismo para evitar precisamente lo que está sucediendo en todos en todos los rincones de este país, violencia, ¿no? Por las manifestaciones. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y estaremos pendientes. Gracias. Gracias, Marcelo, un abrazo. Hasta luego.